El bongoro, el bongoro, el bongoro El bongoro, el bongoro, el bongoro Quiña, 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 quiña El bongoro Estaba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue aquí, cerrando el balero bongoro Como venganza por su amor Dios escuche la verdad No le pega a mi negra No le pega a mi negra No le pega a mi negra Oye, vega, no le pega a la negra No le pega a mi negra Se me cansó el corazón, se terminó lo que por mí yo sentía Se me cansó el corazón y decidí sacarte de mi vida Se me cansó el corazón y arrancaré cual hoja de un calendario Cada uno de los días se te vino mejor de mí y voy a olvidarlo Cada uno de los días se te vino mejor de mí y voy a olvidarlo Si me quisieras vivirías contigo, pero ella es tu mujer y está contigo Y te decís que sigo sola y esperando por mí, que el mundo nuevo sigo estando Y no hay otros recuerdos que sigo mal de mí Que soy la misma con el mismo amor, que no te olvides de mi corazón Que sigue creyéndote de amor Por eso me cuento Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Y que yo soy feliz Y yo sé que tú eres feliz Y que tú eres feliz Y que te want